Bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy iniciamos con una serie algo antigua. Esto es del 2016 más o menos. Empezamos con Mighty Morphin Power Rangers número 0. Vamos a probar con el primer arco de los Power Rangers, a ver si este alguno de ustedes le gusta. Y dependiendo de eso ya veremos si continuamos con los arcos que siguen, porque la historia está bastante interesante. Antes de iniciar mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso. Díame el pezuñas, muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí muchachos, empecemos. Enfrente de él se encuentran sus enemigos derrotados. Por fin lo ha logrado. Algo maravilloso y hermoso ha cumplido los deseos de Rita Repulsa. Tommy, el Ranger verde, ha acabado con los Power Rangers. Ahora que ellos no existen, el mundo está listo para que Rita lo conquiste. Y Tommy le ayudará a dar forma a este nuevo mundo. Tommy escucha la voz de Jason. Últimamente él ha estado un poco distraído. Y cómo no estarlo cuando todavía tienes la presencia de Rita Repulsa en tu mente. A Jason le parecía que su amigo estaba muy callado. Llevaba 20 minutos sin conversar. Tommy lo lamenta, es solo que no es una persona mañanera. Jason ofrece dejarlo de regreso en casa si es que no se siente bien. Tommy responde que él se encuentra bien. Probablemente sean los nervios. Jason no comprende. Tommy ha estado asistiendo a la escuela de Angel Grove por semanas. Y Tommy lo sabe. Pero no siendo el Power Ranger verde. Jason le promete que se va a acostumbrar muy pronto. Pero parece ser que Tommy no está muy seguro. Cuando ambos muchachos descienden de su vehículo, se encuentran con los demás. Con Billy, con Trini, con Zack y con Kimberly. Todos ellos están preocupados por su vida dentro de la escuela. Exámenes, tareas y las clases a las cuales tienen que atender. Pero Tommy tiene otras preocupaciones en mente. Sus otros compañeros también pueden percatarse de que Tommy está algo extraño. Incluso se ve algo verde. El muchacho asegura que se encuentra bien, pero por el momento necesita estar solo. Luego les dará el alcance. En ese mismo instante, en la luna, en el castillo de Rita. Finster estaba construyéndole un nuevo monstruo a Rita. Pero esta nueva criatura tenía algo en especial. Un misterioso cristal. De regreso en la Tierra durante la clase de historia. Kimberly envía un mensaje de texto a Tommy. Ella le pide que sonría de vez en cuando. Y en ese instante, una alarma empieza a sonar. Este es uno de los tantos incidentes que han sucedido últimamente. Todos los estudiantes deben dirigirse al gimnasio. Pero obviamente, seis de ellos tienen otras cosas que hacer. Los Rangers se reúnen fuera de la escuela. Y a la distancia pueden observar la nueva criatura de Rita. Es gigantesca. Gigantesca. Jason da la orden. Y todos sus compañeros se transforman en los Power Rangers. El Ranger Rojo propone llamar al Megasword. Pero mientras eso sucede, la gigantesca criatura de Rita se acerca a un puente cercano. Antes de que pueda destruirlo, una explosión lo golpea. Los Power Rangers tienen listo al Megasword. Y Tommy ha alistado al Dragonzord. Billy analiza a la criatura. Parece ser que tiene una armadura demasiado densa. Quizás sea para soportar los impactos. Jason sabe que deben alejar a la criatura del puente. No pueden causar víctimas. Pero antes de que él pueda dar una orden, Tommy ya se lanzó a la batalla. Aprovechando esto, el Megasword esquiva a la criatura y logra sostenerla. Jason le pide a Tommy que haga un ataque. Que aproveche esta oportunidad. Pero por alguna razón, el Ranger Verde no puede mover los controles. Algo lo evita. La voz de Rita se escucha en su mente. Quizás Tommy no esté listo para ser un Power Ranger. Quizás sin Rita no sea nadie. El Ranger Verde no lo soporta más. Y haciendo todo el esfuerzo posible, logra mover los controles de su Sword. Dando el ataque final que destruye finalmente al monstruo de Rita Repulsa. No obstante, el Dragonzord ha quedado inmóvil. Y su cola golpea el puente. En el puente hay vehículos con civiles. Todos ellos están a punto de caer al océano. Jason le ordena a Kimberly que se encargue de eso. El pterodáctilo de Kimberly se separa del Megasword. Y viaja rápidamente para poder salvar a estas personas. Felizmente los vehículos caen encima del Sword. Momentos después en el centro de comando. Tommy les explica a todos que su Sword simplemente se paralizó. Él cree que quizás sea un glitch o algo parecido. Y le pide a Alpha que por favor lo revise. Ya que no puede estar en el campo de batalla con un Sword defectuoso. Jason interviene. Él cree que Tommy no ha estado siguiendo las órdenes. Y si no sigue órdenes, no puede estar en el campo de batalla. Hay un plan y deben seguirlo. Tommy puso en riesgo el puente y todas las vidas de esas personas. Mientras Tommy y Jason discuten por lo sucedido. Sword les recuerda que Jason es el líder del equipo. Él tiene que asegurarse de que todos comprendan las tácticas de combate. Y Tommy, como nuevo miembro, debe asegurarse de preguntar cuando no sepa qué hacer. A pesar de que los Rangers han logrado hacer de que el Ranger Verde esté en su equipo. Y de esta manera darle un golpe significativo a los planes de Rita en la Tierra. La batalla todavía no termina. Sword cree que deben prepararse. Porque lo más probable es que Rita esté preparando un contraataque. Por la noche, Scorpina se dirige al puente donde sucedió la batalla. Ella está en busca de algo. El cristal que se encontraba dentro del monstruo. Ella toma el cristal y se lo devuelve a Rita. La bruja tenía razón. Nadie se percató de la existencia de este cristal. Pero Scorpina no comprende qué es lo que es. Rita responde que es un nuevo comienzo. Muy bien amigos, de esta manera culminamos con este primer número, el número cero, del primer arco de Mighty Morphin Power Rangers del 2016. Como podemos observar, esto toma más o menos lugar cuando el Power Ranger Verde se libera del control de Rita Repulsa. Pero parece ser que en este caso todavía hay algunas secuelas en él. Además, Tommy está teniendo problemas para manejar el Dragon Sword. ¿Por qué puede ser esto? ¿Realmente no lo sé todavía? Sin embargo, lo que sí sabemos es que Rita tiene un plan maquiavélico en marcha. Y todo tiene que ver con este cristal misterioso. ¿Para qué lo querrá usar? O mejor dicho, ¿por qué lo puso dentro del monstruo? Me imagino que todo el primer arco de esta publicación tiene que ver con este asunto. Mis primeras impresiones son que esta historia es bastante prometedora. A pesar de que toca el tema de los Power Rangers, algo que veía yo cuando tenía 5 o 6 años, siento que lo han sabido modernizar de la manera correcta o es lo que puedo apreciar por lo menos con este primer número. Ya veremos en los próximos capítulos que vienen si es que esto es cierto o no. Quiero que ustedes me dejen sus opiniones, muchachos. ¿Les gustaría que continuemos con este arco de los Power Rangers? Porque según tengo entendido, la historia es bastante larga y abarca bastantes cómics diferentes. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y por el momento, muchachos, hemos llegado al final. Mi nombre es Italo, han estado viendo NutifreakyTV. Muchísimas gracias por la preferencia.